Sí, pues me quedé en eso, amigos, me quedé en eso, porque, pero a mí me da miedo, Mónica, y si, si, ¿qué vas a hacer con mi pitón? A ver, ¿qué vas a hacer? Cuidarlo. Cuidarlo, apapacharlo, pues no te da miedo. ¿Y por qué, qué hace? Nada, 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 nada. Esas no muerden, estrangulan. O sea, si te quedas dormida y se sale de la jaula, se te puede enrollar en el cuello. ¿Sí? Sí. Así es. ¿Te imaginas mi pitón en tu cuello? ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Está bien. ¿Te gustaría? No, no, sí, sí, sí. No, y estoy hablando en serio, ¿eh? Oye, ¿y dipom con qué? Sí, ya sé. Toma. Se me hizo muchas barajas. ¿Ves? Por andar pensando en mi pitón. Emocionaste de más. No, sí, pues es que no sé si darla en la asociación de animales o traértelo para, para ti. Si sabes, si sabes, si, 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 si has visto mi pitón, ¿verdad? No. Es amarillo, ojo rojo. No te lo he enseñado, Mónica. Ahorita te voy a enseñar una foto. Está hermosa. Bonita, 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 bonita. De verdad, que te va a encantar. Ok. Ahorita te voy a enseñar una foto y si tú piensas que la puedes tener, pues, mira, y eso. Este, te lo tendría que traer con todo y jaula. No, pues claro. Ok, con todo y jaula y este, y, pero ahí te va. Comen, comen ratitos, ratoncitos. Es lo único. Pero si eso yo no se los compro. No, yo los compro. Yo te los tendría que traer. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ¿quieres mi pitón? Sí. Ok. Ok. Entonces, está bien. Te lo voy a dar. Ok. ¿Cuándo lo quieres? Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ok.